Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con mucho cariño, aquí manejando con mucho cuidado. Soy Edith y porque hay una pregunta que se me repite mucho por privado y también causa un poquito de controversia cuando preguntan si los extraterrestres son buenos o son malos. Y es algo que quería compartir con ustedes, mi punto de vista, como ya lo he compartido en muchas otras ocasiones. No es la primera vez que hablamos de esto, ya lo hemos hablado antes. Y bueno, como siempre les he dicho, según mis experiencias, todo es en base, según mis experiencias, la mayoría de las veces que he estado en contacto con estos seres han sido seres benévolos. Igual manera, yo siempre he sostenido eso. Inclusive hice un, ¿cómo se dice? Un pequeño video acerca de donde hablo, pues sí, de que no todos son buenos. Yo tengo que aceptarlo así. Sí, pero en base a mis experiencias, pues la mayoría son positivos. Pero la importancia de aclarar esto es porque ya lo he mencionado, no una, varias veces la misma cuestión, la misma duda que muchas personas tienen. Nosotros vivimos en diferentes planos dimensionales. Hay diferentes dimensionales y, por supuesto, en otras dimensiones hay ciudades, hay otras civilizaciones, hay otros seres en otras formas que se puede decir como extra fuera de la tierra, pero también dentro de la tierra. Entonces, aquí hay dos maneras de pensar esto. Si, por ejemplo, yo tengo contacto con seres que están en dimensiones cerca de mí, donde yo estoy, muy apegados a esta dimensión, a la tercera dimensión, por supuesto que muchos de estos seres son similares a nosotros en muchos sentidos, no solamente físicamente, también en otras formas físicas, pero me refiero en las energías, en las energías, en los planos dimensionales donde nosotros nos movemos, pues estamos en la misma, vibrando con las mismas energías, frecuencias. Entonces, estos seres, por supuesto que vas a encontrar seres que igual no son positivos, como cuando llamamos extraterrestre, fuera de la tierra, seres estelares, polvo de estrellas, esos somos la humanidad, esos somos, si se dan cuenta, y si se dan cuenta aquí en este plano, en la humanidad, pues no todas las personas son buenas o positivas, también hay maldad, como en todo, y en otros planos es igual, también hay seres buenos como seres no tan buenos. Ahora, si nuestra conciencia se expande y se va más allá todavía, a planos dimensionales mucho más elevados, o hablando de otros planetas, planetas más evolucionados, por supuesto, igual hay planetas menos involucionados que el planeta Tierra, hay planetas inclusive que ya desaparecieron, que ya no aparecen, o planetas que fueron abandonados y seres se movieron a otros planetas. Es lo mismo que la humanidad estamos haciendo, o sea, para muchas personas se asustan el saber que algunos seres vienen y experimentan con nosotros cuando nosotros estamos haciendo lo mismo con estos seres. Cuando yo me fui al Área 51 y estuve allí y vi todo lo que hacían, yo vi que eran los humanos, los ingenieros científicos que estaban trabajando con el ADN extraterrestre, yo lo vi al revés. Igual estos seres vienen y también hacen experimentos con el ADN humano, es la misma situación. Igual si percibimos y ampliamos la mente o el sentido común, la lógica o la razón, la humanidad, los humanos estamos tratando de ir a colonizar Marte también. ¿Por qué razón? Pues porque hay muchas posibilidades de que un meteorito, por eso yo siempre les he dicho que la humanidad hasta ahorita hemos sido lucky, como de muy buena suerte el planeta Tierra. Es pura suerte que está, porque el planeta Tierra son millones de asteroides, meteoritos, basura espacial, o sea, todo esto tiene bastantes siglos ya. Entonces pasan muy cerca de nosotros y en cualquier momento un impacto de estos puede ser letal, puede ser fatal, ¿no? Para mortal, para el planeta Tierra puede desaparecer en segundos. Por esa razón, pues imagínense, pues muchas personas que se están preparando precisamente para irnos a otro planeta en caso de una emergencia. Bueno, en este caso serían los que tienen el poder adquisitivo, los que pudieran viajar al otro planeta, ¿no? Igual ya hice un video también de esto, de que también no va a ser fácil la lucha por el otro planeta, ¿no? Porque así como la lucha por el control del planeta Tierra, ahora va a haber la lucha por el control del planeta Marte, donde estos seres también me enseñaron una visión donde hay una guerra, donde se disparan estos objetos contra los aviones de acá, de aquí, de nuestro planeta Tierra. Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay que, como se dice, ser tan categóricos ni tan determinantes en pensar que, o rechazar personas, porque yo en un momento también he dicho, los seres que a mí me visitan han sido buenos, porque estos seres extraterrestres son de planos muy, muy, de muy lejos del planeta Tierra. Esto, gracias a la información que me dio mi amigo, precisamente la información que me da mi amigo, de gracias a esa, pues, hermosa, como experiencias que he tenido, él me ayudó a que yo pudiera distinguir lo que viene de la luz y lo que viene de la maldad. Sin embargo, yo encontré unos datos súper interesantes, donde me di cuenta que había una, ¿cómo se llama? Es que vengo pensando que me pasé el car wash donde iba a lavar la camioneta, pero bueno, en fin, ahorita me doy otra vuelta. Este, yo encontré datos súper interesantes, donde me di cuenta que mucha de la tecnología que tiene el planeta Tierra, que no es para todo, se usa precisamente para engañar a la humanidad de que estamos siendo atacados o invadidos por extraterrestres y por eso no acercarnos ni contactar con ellos para asustar a la población. Yo llegué a esa conclusión, con esa intención lo hacen para tener miedo. Pero, ¿por qué? Porque los verdaderos seres de luz, los verdaderos seres que están en planos mucho más evolucionados, planetas más evolucionados, este, su intención hermosa es ayudar y darle el toque al humano, ese toque especial para que despierten esa conciencia crística y sean conscientes de la realidad que estamos viviendo. No es, no es la correcta. Entonces, lo que trato de decir, amigos, es que hay mucho engaño, siempre se los he dicho, dentro del planeta Tierra, mucho engaño donde hacen estos falsos robots que están robotizados o estos hologramas, precisamente para asustarte a ti, para que no hagas contacto con los verdaderos planos más evolucionados o seres súper más evolucionados en comparación con la humanidad y cómo estamos aquí viviendo. Entonces, pues nada más quería decirles eso. Para mí era súper importante volver a mencionar esto. No lo he mencionado una vez, lo he mencionado muchísimas veces, porque muchas personas, bueno, ya sé, es por esta persona que se llama Salvador Freixedo, que hablaba mucho que la mayoría de los seres extraterrestres eran negativos y yo pienso totalmente lo contrario. Él está hablando de la misma Tierra. Él está hablando de la humanidad. La mayoría son, son mucha, hay mucha maldad en el planeta Tierra. Nosotros somos parte de esos extraterrestres y hay mucha maldad en el planeta Tierra. Parecía que, que nunca va a terminar, ¿no? Y que es muy poca la luz. Afortunadamente, como este ser me lo dijo, son pocos, pero son buenos. Y esta mujer que me ha estado visitando, que por sus rangos y su forma de hablar, que ya tengo algunos, es por los rangos que ella tiene, porque ellos tienen misiones diferentes. Y una parte de la misión que ella tiene es precisamente ayudando a las personas a que, pues sí, a limpiar, a separar el trigo de la cizaña, ¿no? Correctamente. Entonces, no es soberbia, no es nada. Es una, es un ser muy juguetón. Pero, bueno, de igual manera, me gustaría remarcar y recalcar esta parte que, desafortunadamente, las personas que sí han pasado por estas experiencias muy difíciles, traumáticas, con entidades que les han, este, abducido y todo eso, porque no pueden todavía diferenciar una cosa de la otra, ¿no? No la pueden diferenciar por el mismo ataques de pánico y por las mismas fobias o el estrés o el miedo tan, tan, tan fuerte que da cuando estos seres están cerca, este, es lógico, ¿no? Te asustas y tan solo ves la forma de un muerto, de un ser, este, las personas caen en shock. Ahora, si ves a un hombre con unos ojotes que está haciendo experimentos contigo, pues, por supuesto que te va a causar un shock traumático, súper, súper traumático. Pero no siempre es así, no siempre es tan negativo como se dice, sino es como tú lo percibes. Es, ahí está, como tú lo percibes. Para estos seres también es muy traumático despertarse y ver que están estos ingenieros humanos haciendo experimentos con ellos. Yo lo vi eso en el Área 51. Entonces, por eso, igual, yo no descarto ninguna posibilidad, ninguna teoría de las personas que dicen que los extraterrestres son malos o son negativos. No, yo respeto su opinión, pero yo vuelvo a reiterar la mía. Desde mi experiencia, desde todo lo que a mí me ha pasado, todo lo que he experimentado, les puedo decir que son mucho más los buenos que los negativos. O sea, hay seres muy buenos, muy evolucionados extraterrestres que nos están ayudando y que mucho de lo que se dice que son malos y que nos vienen a no sé qué y que eso, eso no es así. O sea, la falsa invasión no existe de esta raza extraterrestre negativa. Eso no es así. Lo siento, yo lo voy a seguir diciendo. Algún día ustedes se van a dar cuenta de toda esa mentira, de lo que se está, es un plan. Bueno, todo eso es un plan macabro precisamente para asustar a la humanidad y que no se le acerquen los verdaderos seres de luz. Con toda la intención se ha hecho ese plan. Ya sé que para muchos van a seguir diciendo que pierden la fe en algunos contactados porque dicen que todos son buenos y no sé qué tanto. Pues es que así es. Porque esas personas realmente han contactado con seres que son de luz y que son buenos. No es tanto como que todo es malo y que todo es maldad, no. Yo creo que ahí está, como se dice, no puede uno a la palabra, cuál es la palabra correcta, generalizar jamás. Nunca puedes generalizar y mucho menos en esto de los temas extraterrestres ni de nada de eso porque hay de todo. Pero yo siempre, y lo voy a seguir sosteniendo, los seres extraterrestres que están dentro, pero por una forma de hablar, porque solo son palabras dentro de estos planos, sí hay muchos negativos. Pero fuera de aquí, los extraterrestres que vienen ya de más lejos y todo, son seres muy evolucionados, muy avanzados, que traen una información súper valiosa para la humanidad, pero que no se les deja llegar porque inmediatamente les disparamos. Estos seres no están en estos planos, por supuesto que no. Ellos rozan en unos planos dimensionales mucho más evolucionados, mucho más avanzados que este. Bueno, amigos, aquí los dejo. Me voy a ocupar por acá. Les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto para todas, todas las teorías, por supuesto que sí. Gracias, gracias, gracias.